Me han venido dos chavales a decirme que me quieren pegar, o sea... Escuchame, el gran chavales que me dicen que me dicen que me dicen que me dicen... ¡Wash! Ya... ¡Muy buenísimo Squad! ¡Hoy es el día! ¡Son las 7 y media de la mañana! ¡Y es el primer día de Unai y Ariel Instituto! ¡Ari está durmiendo aquí! Mi hermanito Unai también incluso está abrazando la cabeza de Natalio Mirad, aquí está Abrel también durmiendo Pero es que la cosa es que ella no va al Instituto de Aria y Unai Sino que va al colegio porque es muy pequeña aún Madre mía del amor hermoso que está aquí ¿Qué hace maldita que la Natalia? Es que mirad que guapa es... Mirad que guapa es... O sea, se ha quedado durmiendo justamente aquí Porque ya sabéis que ayer estuvimos hablando diciendo a ella que no sé qué, no sé cuánto Que no tenía un narices a apuntarme a un instituto y todas esas cosas Pues sí, me ha apuntado y es mi primer día ¡Toma, toma, toma! Así que antes vamos a despertar tanto Unai, tanto Ari para que empiecen a desayunar Y después venimos a por Natalia a ver cómo reacciona a que ¡Yo voy al maldito instituto! El primero en ser despertado va a ser Unai Y va a ser despertado con una forma muy tocha Pobrecito mi hermano porque se la vamos a liar parda ¡Que comience la locura! Y como somos los malditos cracks ¡Vamos a poner la canción que sale justamente mañana el estreno de las 8.40! ¡Venga! ¡Hola! ¡Hola! Los reyes del mundo, los más churros y punto Nadie puede con nosotros cuando cantamos juntos Y es que tomo la calla, no sé por qué te extraña Y poniendo alta moda desde Rusia hasta España ¡Somos cracks, sí! ¡Somos lo más! ¡Somos cracks! No voy a enseñaros más pero está guapísima ¡Ya habéis visto el primer verso! ¡Hola Unai! ¡Hola! 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 ¿Cualquiera no se levanta? ¡Es una maldita marcota! ¡Es imposible despertar! ¿Qué hacemos? ¿Cómo despertamos? Justamente aquí tenemos el armario de absolutamente todas las cosas que he ido recopilando estos días Pero la cosa que más nos importa es justamente esta mano de Iron Man que desharta ¿Para qué quieres despertarlo con esto si tienes las buenas de Disney que funcionan de verdad y disparan? Me da igual, queremos utilizar la versión china del chino, mirad, o sea, es que da maldito asco Pero yo creo que va a ser muchísimo más divertido, ¿verdad? Sí, yo quiero probar eso Entonces tú, Guillebeth, te vas a quedar estas que son una basura ¡Eh! ¡Algo es algo! Yo me voy a poner estas que son las 100% reales que están guapísimas ¡Superman! ¡Ya te quedo! ¡A la bodega! ¡Unen, unen, 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 unen! ¡Ah! whack 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 ¡Ah! Ya acabé de dormir Hoy es el primer día Luni ¡Olé, olé, olé, olé! levanta levanta tío que no quiero ir al insti que no que tienes que ir al instituto además vas con Ari wow 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 y aparte hay gente nueva en el cole no que no me gusta encima voy con Ari tío bueno y que? voy a ir con esa pesada se me liera muchísimo máximo squad pero esta despierta ella no esta despierta por lo fuera tu tienes la oportunidad de gastarle un amor al premio de mi clase eso si te gusta no chaval el ocho si el harta se pensaba que yo estaba dormida y no porque es un pringado y se la ha creido entera y es que tengo un poco de miedo porque claro como ahora una y arriba van a comenzar el instituto y tal pues claro cuando vaya al instituto tengo miedo de que se enamore de otra persona quien pues no se no me prefiera a mi o lo que sea por eso tengo un poco de miedo así que quedaraos hasta el final del video porque hoy se lia guau super una y la va a reventar hoy el primer día de instigua quieres despertarla con esto la verdad es que no tengo ni idea que viene directamente desde china otra vez si 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 va 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 que como es la primera vez va que le tiene esto en la casa va a reventarlo me ayú permett no hombre mira mira Oh tuve la cabeza que frimedada que frimedada dura eh 3,2,1 un chaval a nadie y Otras perras que lleve Yo no me he desde aquí He uma terra the Seattle It's alright EL DORADA! SOY YO! TOMA! Y ahora que? Que vamos a llorar también a Disney LEVANTAS! ¿Cómo que no puedes ir a Insty, eh? ¿Cómo que no puedes ir a Insty? Venga, anda, venga, mirad Ahora mismo, yo me voy a despertar A Natalia Y vosotros, os arregláis con vuestras cabezas Para ya, no, para ya, ya Vete a despertar a tu novia de Inda Si la levantas mejor Vete, vete Adiós, hasta luego, me voy con Natalia Besito para la boca Mira cómo está durmiendo Natalia Se encarga de aquí, por eso me he tirado la camiseta Pero es que mirad Natalia, literalmente se ha puesto Tres cojines encima y le da totalmente igual Que hace durmiendo en un maldita alfombra roja Es que eres una súper estrella, por eso Duermes en la alfombra roja, aún así Entiendo, voy a vestirme, voy a Equiparme la mochila, voy a decirle A Ari y a Unai que estén en la puerta Esperándola más pulso para irnos al colegio Y justo antes de irme Voy a sorprender a Natalia, que ahora está El final del vídeo para ver su pedazo de reacción Y bueno, los chavales, ya estáis Preparados, que guapo va a sonar, tío Vas haciendo los penchiles, baby Y tú, Ari, ahí fresquísima Y me gusta, me gusta A ver, enseñadme vuestras mochilas Que por cierto, ¿no lleváis las de harta moda? ¿No han llegado todavía? No. ¿En serio no han llegado todavía? ¿Por qué? Sabrá retrasar el vídeo, ¿eh? Es que claro, aquí están las cosas, Maximo Squad Que ahora mismo hay tantísimos, tantísimos Tantísimos pedidos que no han llegado incluso a nuestra casa A ver, tengo las de exposición ahí, pero esas no las solemos tocar Por lo cual, no vamos a utilizarlas Bueno, mentira Pero cuando se entere que yo también voy al instituto Yo voy a coger una mochila ahí ¿ nunca estás diciendo? Nada, no estoy diciendo nada Bundy, yo también estoy escuchando algo, ¿eh? JSON Chicos, chicos chicos Las formellas al máximo está justo ahí Pero ¿Tú dónde vas? Oye, la verdad, ¿tú dónde vas? Ah, que no os habíais enterado, chicos. Nos quedan 15 minutos para ir al cole, ¿eh? ¿Tú dónde vas? ¿Tú dónde vas? ¿De qué? ¿Tú dónde vas con la mochila? Pues, chicos, no sé si os habíais enterado, pero me ha apuntado a vuestro instituto. ¿Qué real? 100% real, o sea, yo literalmente voy a estudiar bachillerato en vuestro instituto. Pero, 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 a ver, a ver, a ver, pero ¿cómo? Pero no me lo he... ¿Qué? Literal, o sea, vosotros vais a estar en el patio y yo también voy a estar en el patio con vosotros. Me gusta. ¿Qué? Es que yo le quería hacer cosas a la Gari, pero no me vas a dejar. Ya, obviamente, no vas a hacer absolutamente nada, Gari. Tú la tienes que proteger, Unai. No. ¿Pero cómo que no? ¿Has visto cómo me trata? Bueno, y tú también, ¿eh? Tú también te pones ahí con ella a muerte. Pero la pistosis, comienza ella siempre. Por fin te pones de mi parte. Bueno, chicos, ¿os gusta? Es que literalmente, os lo juro, vamos a ir todo el mundo ahora mismo al instituto. Pues, qué bien, ¿no? Venga, vamos, va. Juntos. Mira, que madre mía. Espera un segundo, chicos, que voy a despertar a Natalia un segundo, que le voy a decir que me voy. Qué pesado, tira ya, tira, vamos, vamos a ir tarde, vamos. Lo siento, chicos, ¿cuánto? ¿Tres? Vale, en tres minutos estoy, en tres minutos estoy. ¿Qué haces? Ahora vengo, ahora vengo, ahora vengo, ahora vengo, ahora vengo. Vamos a llegar tarde por culpa de Natalia, porque Natalia siempre lo jode. Siempre. Somos cracks y somos rogués. Es que esa canción sale justamente mañana, mañana, viernes a las 8.40, estreno, se espera absolutamente todo el mundo en Somos Cracks. Es la mejor canción de absolutamente todo el mundo. Y después iré a TikTok que subiremos el tren para que vosotros también hagáis el TikTok. Así que cantemos la de Viva al Máximo. Y vosotros también cantarla en vuestra casa. Pero la vamos a cantar en modo diabólico. Como si se me fuese el alma. Viva al Máximo, yo te lo dije. Viva al Máximo, mafia rusa. Viva al Máximo, somos lo más. Viva al Máximo, suscríbete al canal. Viva al Máximo, yo te lo dije. Viva al Máximo, mafia rusa. Viva al Máximo, somos lo más. Viva al Máximo, suscríbete al canal. Suscríbete, 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 suscríbete al canal. ¿Natalia? ¿Natalia? Le ha dado absolutamente todo igual Bueno, yo al menos me llevo bien con Natalia Eh, perdona, pero a mí me da igual que te lleves bien con Natalia A mí me cae mal y punto, me da igual tu opinión Yo la llevo con todos bien Perfectamente bien, me da igual Me da igual, me da igual Yo creo que ahora tendrías que decirme que porque estoy enfadada contigo Y a lo mejor lo podríamos solucionar, pero nada No eres antisocial Como eres un creído, pues nada Además, antisocial yo nunca he sido, soy muy sociable Solamente cuando me cae bien, abríle Andrea Ya está, ya está Antisocial, perdona Vale, vamos a ir rápido que literalmente Llegamos a tardar con el primer día O sea, esto es sin aceptarte Vale, vamos a intentar despertarla ahora mismo justo con esto poniéndola a la oreja ¿Esto es la oreja máximo? Vale, vamos a empezar a subir Vale, no suene mucho ¿Ya? Intenta otro método Vamos chicos, vamos rápido porque literalmente es que llegamos tarde al cole Que ya seguro que ha pasado más de dos minutos Corre Así que Val Ya Me Del amor Hermoso Nuestro Vamos a cantar Vamos a subirnos justamente aquí arriba Y desde lo más alto Vamos a reventarle La cabeza A Natalia A ver si se despierta una matita A ver Y a ver como va a reaccionar A que literalmente yo me voy al instituto Que si, llegamos tarde Llegamos Esta es lo que ha marcado que son incluso a las once de la noche No, estás mal, no, estás mal Llegaré el primer día tarde Tres Dos Uno ¡Pero qué hace! ¡Natalia! ¡¿Qué hace?! ¿Pero qué haces? Natalia, a ver si aquí brillas como una estrella Y estás en la cobra roja como una estrella ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, tío! Es que mirad cómo habéis dejado todo esto Dios, qué auténtica locura Mirad, hay un motorado de competir justamente por aquí Pero se me está yendo el tiempo de irme ¿Irte a dónde? Que son las ocho de la mañana ¿A que no lo sabes? Cuéntamelo ya A ver, ¿dónde te vas? Natalia, y es que bueno Yo vi ayer que te reíste de mí Diciendo que no, no me van a aceptar en el instituto Porque soy muy mayor ¿Qué mayor? Se acabo de cumplir los 19 años Se hice de 22 en el instituto Y entonces Natalia ¡Me han aceptado en el instituto y no me va a ser mi privacidad! ¡Con amigos! ¡Noooo! ¡Sí! ¿Qué te pasa, Natalia? Me está dando un chulo Me está dando un chulo, Natalia Me la acolí ¿Qué pasa? Me voy a quedar con el perro ¿Qué pasa si quedas conmigo? ¡No me voy a quedar contigo! ¡Entonces yo tampoco! ¿Ustedes, todo esto es real? Por supuesto, Natalia Y es que... ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Darta, eh! ¿Qué es esto? Me lo voy a llevar para ver el nada ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Venga, toma! ¡Para! ¡Ay, ay, ay! ¡Para, para, para! ¡Para! ¡Para! ¡Para que te va a quedar un pepino! ¡No! No, pues queda... ¡Ah, mi pepino! ¡Mi pepino! ¡Mi pepino! ¡Mi pepino! ¡No! ¡Vale, bueno! Mister pepino se va a quedar conmigo Bueno, si Mister pepino se queda contigo es lo que hay ¿Pero cómo va a ser el instituto sin camiseta y sin nada? Bueno, ahora me he visto y me voy al instituto ¿Vale? ¿Y esto? Vale, eso, chau, me están esperando, vamos a llegar tarde al instituto Besito, loco, para las guachitas ¿Pero y esto qué lo va a recoger? ¡Bueno, Natalia, tienes una misión muy, pero que muy larga! ¡Sí, hombre! ¡Adiós! ¡Sí, hombre! ¡Encima! ¡Adiós! 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 ¡Oh, Dios! ¡Toma, pepinazo! ¡Hostia, el pepino, eh! ¡Me llevo el pepino! ¡Hasta luego! ¡Adiós! El arco está tardando demasiado, tío, que vamos a llegar tarde Además, la furgoneta está, que ya se va a ir Oye, en verdad, ¿qué está haciendo con Natalia? ¡Ya! ¡Pero que harta no está! ¡Está ahí dentro con Natalia! ¡Joder, harta, tío! Nos van a expulsar, es que nos van a expulsar ¡Ya estoy, chicos! ¡Ven, la energía! ¡Ven, la hora! ¡Vámonos, sí, ya vamos! ¡Ven, chicos! ¡Vámonos al colo, al instituto! ¡Sí! Vale, máximos cuatro, tengo muchísimo sueño Acabamos de dejar tanto Ari y tanto Unai entrando al colegio porque ellos entran un pelín antes que yo porque, bueno, básicamente son más pequeños y la de eso entra, nada, cinco o diez minutos antes que bachillerato ¡Es verdad eso! ¡Yo, de hecho, me estoy muriendo de sueño! Son casi las 8.45 de la maldita mañana y estoy medio muerto Les he dicho a Unai a Ari a ver si pueden grabar cómo entran a clase y todas esas cosas Así que ahora las veréis ¡Hola, chicos! Ahora mismo estoy súper, o sea, que no entiendo nada porque Unai no quiere ir conmigo a clase y por eso no está aquí y me da bastante miedo porque a veces están los abusores del año pero se los han cambiado a ir hacia clase Espero que no, espero que no hayan venido y, bueno, yo solamente os voy a enseñar la gente que hay para que veáis por dónde va él y lo sabes cuánta gente hay porque yo estoy flipando porque en mi cole no era así, la verdad ¡Juego a Máximo Squad! Ya estoy entrando al cole Estoy muy nervioso porque encima paso de cole e instituto y es nuevo He entrado que hay dos puertas Voy a entrar por la de atrás para no ver a la Ari porque es que no la quiero ni ver ¡Y bienvenidos a Máximo Squad! ¡Vamos a jugar rápidamente una partidita de Stamper Guys! ¿Y este mapa yo no lo he visto nunca? Pues este mapa es el mapa de Mr. Beast Así que vamos, 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 vamos Vale, 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 que no me pille la gente ¡Está fea! ¡Corre harta! ¡Tú corre, santa! Vale, voy a los primeros actualmente Es súper random porque es que la gente está ahora mismo entrando a clase y nosotros estamos aquí ¡Hostias! ¡No! ¡Hostias, me he metido! ¡Hostias, me he metido por no mirar la pantalla! Vale, saltamos, saltamos, saltamos ¡Que me empuje la barra! ¡Que me empuje la barra! ¡No! ¡Por favor! ¡Salta! Vale, salto, salto, salto ¡Chill, chill, chill, chill! Es que es una barra, ya estamos picadísimos este juego Vale, vale, vamos, 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 vamos Vale, 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 vale ¡Y salto para acá! ¡Y me voy a clasificar de los tres primeros! ¡Qué locura! ¡Corre, corre! ¡El tercero! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Primera ronda superada! ¡Claro, ahora mismo estamos detrás del cole y hay muchísima gente por ahí ¡Oh! ¡Hay mucha gente que está flipando! ¡El siguiente mapa básicamente es de esquivar absolutamente todos los obstáculos! ¡Vamos, vamos, eh! Es solamente si nos indica el 8, vale ¡Dale, dale, dale! Yo voy a ir chill, yo voy a ir chill ¿No tienes patado, puñetazo? No, no tengo absolutamente nada aquí, casi ¡No! Vale, chill, chill, chill Vale, nosotros por aquí, chill Esto por aquí, esto por aquí ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Adiós! ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego! ¡Ojo! ¡No! ¡Son malísimos, son malísimos! ¡Vale, vale! ¡A la final! ¡Sí! Estoy ya viendo que los de mi edad están entrando, así que última ronda, vamos a la final ¡Vamos! ¡El nuevo mapa este raro! ¿Qué es esto? Está guapísimo, hay que esquivar justamente estas cucarachas Vale, voy a esquivar cucarachas ¿Son cucarachas? ¡Qué asco! No sé, pero son robots cucarachas, tío ¡Hala, hay uno volando por allí! Solo quedan cuatro, solamente quedan cuatro, dos Me quedan de estos dos Vale, ¿puedes? ¡Dios! ¡No! ¡Ah! ¿Cómo me he salvado? ¿Cómo me he salvado? No sé Me queda solamente uno Me queda aquel Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Vale, chill ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Eh! Yo de ti correría porque vas un poco tarde A clase Dejo la cámara Vale, dejo la cámara y grabo con el móvil si puedo Venga, hasta luego ¡Corre! ¡Corre! ¡Que ya es tarde! ¡Corre! Buah, hoy se va a liar un montón y aparte está llegando tarde al cole Y a ver qué le dicen pero creo que le va a caer bastante, bastante bronca Yo que no sé si me está mintiendo, será el instituto de verdad o no Pero voy a tener que empezar a recoger esto así que si Artha aparece antes de las dos o las tres ¡Es que es mentira! Es que esto está siendo una locura así que quedáis hasta el final del vídeo Maximo Squad Porque a mí me da que Artha me está mintiendo Vale, Maximo Squad, primer día y ya llego tarde, ¡me cago en la leche! Espero que una y aria hayan entrado bien sin llegar tarde ni nada de esas cosas No, 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 no Este es enorme enorme, enorme No tengo ni idea si tengo que ir para allá o para donde tengo que ir Es que imaginaos ahorita en un instituto Son liadas al 100% cada dia las 24 horas ¡TODO! Acabo de hablar con el conserje que habéis visto antes Y me ha dicho que tengo que ir a un aula que se llama aula magna No tengo ni idea de donde está eso, no sé qué es eso, no tengo ni idea Pero lo que me ha dicho es que básicamente las clases de bachillerato empiezan ahí yo ahora mismo estoy en el baño encerrado con la cámara mirar llevo una mini cámara para grabar estos blogs directamente hasta ahí a ver si no me pierdo porque el instituto es gigantesco los profesores míos y está justamente y así que voy para adentro se ha pasado una hora y no ha vuelto al final va a ser verdad que se ha ido al instituto para el máximo perfecto chico hola qué tal hay gente incluso me ando por aquí el caso es que acabo de terminar mi primera clase me acabo de ir corriendo y los primeros de la clase me ha ido súper bien me he conocido justamente con el profesor de matemáticas que me encanta me flipa y me alucina no voy a sacar hoy mucho la cámara porque ya si me pillan el primer día ya la he cagado al máximo ya me expulsan y ya se lía muchísimo así que voy a ver tanto ar y tanto una y ahora mismo en el patio voy a guardar la cámara y justamente hasta el lunes que volvemos otra vez con las clases no voy a sacar la cámara hasta que me aprenda absolutamente todo porque como me pillen ya la he cagado muchísimo así que quedaros hasta el final del vídeo vamos a teletransportarnos a la tarde y vamos a preguntar cómo les ha ido en el insti el primer día de instituto en su vida vale esto no me está haciendo nada de gracia porque ya han pasado muchas horas y no está viniendo tío es que no no me hace gracia todo el día peleamos de verdad el camino de vuelta ha sido espectacularmente pelear vega chicos contar un poco el día rápido venga que sonar genial así espectacular todo genial además todo el mundo se me ha empezado a pegar no sé por qué pero bueno ha sido gente maja no si sois los mejores sois los mejores de absolutamente todo papá papá y tú pues yo bueno más o menos porque en el patio me ha venido un chaval yo que sí me dice no me gustan tus pendientes no sé qué es que a mí tampoco le hacía así ¿cómo le hacía? le hacía así y aparte de los de los pendientes me han venido dos chavales a decirme que me quieren pegar o sea que eran gigantes eran como más altos que tú que se han metido con unos chavales de cuarto a ver eso madre mía el amor hermoso una y está pinzado de la cabeza máximos 4 no no pero que han ido porque le han dicho que no le gustaban sus tirantes ostias claro es que ha ido en tirantes y le han dado totalmente igual así que máximos 4 mi día ha sido espectacular yo bueno me he conocido con las compañeras eh vale con unas compañeras de mi clase pero no es con Natalia estoy con Natalia obviamente no 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 vale entonces he conocido a todos los profesores el de matemáticas José me ha caído súper bien José si lo estás viendo te amo pues yo lo tengo de robótica ¿qué? ¿en serio? el maldito José es que es el mejor así que máximos 4 dejamos el vídeo justamente porque ya sabéis mañana estrenamos Somos Cracks en a posteriormente todas las plataformas digitales os esperamos a las 8 y 40 en el estreno de YouTube así que Somos Cracks y somos lo más así que nos vemos mañana a las 8 y 40 no 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 no